¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás acabado! Eres tú, ¿no? La encontré junto a tu casillero. No has cambiado. Solo te quería decir gracias por darme la foto. Me la pusiste en el casillero. ¿Sí? Sé quién es el de la foto. Mientes. No es un niño, es una niña. ¿Y? Él a Rosén. Señor, ¿no tendría que estar en otro lado? ¿Qué haces? Creo que se está perdiendo su ensayo. Venga, lo acompaño hasta ahí. Quiero asegurarme que todos lleguen. ¿Prometiste decirme cuáles son tus planes? Tengo dos horas de arte y después matemáticas. No, los planes respecto a Ella. No sé qué planeas, pero no tengo una buena sensación. La vas a enloquecer. Y si la ayudas a deducirlo sola, eso va a aliviar el golpe en ti. Sí, todos esos juegos que usan. Ya entendí. No, tal vez... Zahar, eres un niño confundido. Dividida. Si alguna vez tengo que escuchar a mis padres decirme lo hermoso que es ser juez, me dicto cadena perpetua. Agradece que puedes decir papá y mamá en la misma oración. Zohar, créeme que es preferible que los padres se culpen el uno al otro y no a ti. Basta ya, Sushi. Nadie te culpa a ti. Sí, claro. Solo mi papá y mi mamá. Es increíble que lo único en lo que concuerdan es que yo tengo la culpa. Basta, no eres culpable. Eres el muchacho más agradable del mundo. Sí, ellos no saben que debajo de esa cáscara se esconde un caramelo muy atractivo. Atractivo. El caramelo me da náuseas. Bien, Moshe y Zohar. Shh. Chicos, es la última oportunidad de entregar sus trabajos. Póngalos en mi escritorio, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Michael, falsificaste un certificado legal. Tranquila, Sara. Todo está bien. ¿Todo está bien? ¿Y si alguien lo descubre? ¿Quién lo va a descubrir? Es un simple trabajo de principio de año. Sara, ¿en verdad? ¿Alguien lee esos trabajos? Amnon necesita esos trabajos para saber quiénes son los alumnos que estudian en su escuela. Hola. Hola. ¿Todo en orden? Venga a ver esto. ¿Ella Rosen es por casualidad su hija? ¿Le pasó algo? Es para el registro de población. El censo. Aparecieron en la computadora. Hay un problema con su inscripción en el Ministerio del Interior. No hay problema. No, estoy seguro de que no lo hay. Por eso estoy aquí. ¡Wow! Tienen una casa linda. Muy especial. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Son científicos? ¿Por qué? Me interesa un poco por la ciencia. En especial la genética. Disculpen la pregunta, pero... ¿a qué se dedica usted? ¿Qué tiene que ver eso ahora? En mi trabajo me encuentro con muchísima gente y eso es inquietante y agobiante. Papeles y papeles. Por eso, cuando me encuentro con gente interesante como ustedes, siento la necesidad de conversar. Porque no soy un empleado cualquiera. Mire, la verdad no quiero ser grosero, pero... ¿necesita alguna cosa? Ah, sí, 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 sí. Tengo que ver a Ella Rosen. ¿Para qué? Para confirmar que existe. Ah, pero ya no está... por ahora. Ah, entiendo. Entonces, con su permiso. La espero. Es un poco tarde. Sí, tal vez le convenga llamar cuando quiera venir. Disculpen, es que yo desconfíe, pero no tienen idea de qué trucos inventan las familias para hacer desaparecer chicos, inventar chicos y todo para recibir un subsidio, ¿entienden? Sí. Nosotros no. No, estoy seguro de eso, estoy seguro, ¿sí? Bueno, disculpen. Que tengan buen día. También usted. Gracias. Gracias. Escucha, Michael, algo no está bien. Tengo la misma sensación que tenía antes. Basta, Sarah, no es lo mismo. Michael, te digo que algo no está bien. Escúchame, por favor. Dime dónde está ahora. Seguramente creen que es una broma. No lo creemos. Yo no. Me pregunto qué piensan tus padres sobre esta actitud. Si tan solo nos dijera lo que hicimos. Eres tan ingenua y vulnerable que hasta creería que no sabes. ¿De qué habla? Explícale, Leo. ¿Y cambiaría algo? Tu actitud es muy sana. La verdad no cambiaría nada. Vuelvan a la clase. Se quedarán ahí hasta las ocho. ¿Qué pasa? La secundaria Green no acepta una conducta despectiva ni copiarse los trabajos. A clase, señores, a clase. Hasta las ocho de la noche ustedes estarán ahí. Son los primeros retenidos de este año, solo que ya no se dice retenido. Así que no lo son. Vayan a su clase. A pensar un poco. No contesta. Seguro todo está bien. Tal vez ella... Tal vez su teléfono... Bueno, voy a llamar a Guy. ¿También a él lo vas a preocupar? Quiero saber dónde está. ¿Puedo investigar dónde está mi hija? ¿Puedo investigar dónde está mi hija? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Ella? Me dijo que iba a escaparse de casa. ¡Guy! Me revientas el tímpano, mamá. Yo no sé, debe estar en camino. No creo. ¿Cómo lo sabes? No está por eso. Eso es porque está en camino, mamá. En camino significa que no está aquí ni allá, porque está en el camino. Lo explican perfectamente en Plaza Sésamo. Deberías ver algunos capítulos. ¡Guy! ¿Qué? ¿Me regreso a buscarla? No, no. Vuelve a casa. Hola, mi amor. ¿Dónde estás? Me quedé con una compañera para ayudarle a estudiar. Ah, está bien. ¿Y a qué hora vas a venir? Tarde. ¿Pasa algo? No, nada. Es todo. Bye. Lo lamento, Michael, pero creo que cometimos un gran error. Adoptar a Ella es lo mejor que nos sucedió, Sara. Tenemos que hablar con ella. Siento que debemos contarle todo. Así que soy tu compañera. No tenía tiempo para sus preguntas. Espera a que vaya a tu casa. Las mamás mueren por mí. ¿Qué hacemos aquí? La secundaria Green no acepta una conducta despectiva. ¿Quién lo hizo? Me esforcé en ese trabajo. Yo te subestimé. ¿Qué es esto? No sé. Pero ahí viene otro. ¿Qué es esto? Tu trabajo. Yo no hice esto. Yo lo hice. ¿Por qué? Si te contesto todas las preguntas, nuestra tarde... Leo, basta. No creo que te guste lo que te tengo que decir. Quiero saber la verdad. Dime por qué lo hiciste. ¿Estás segura que quieres la verdad? Aunque eso cambie tu vida. Ardak. Una vez un sabio le dijo a Beethoven que por lo visto hay melodías que no se deben acabar. Yo lo dije porque él no tenía implementos para terminar lo que empezó. Tú tampoco los tienes. Yo sé que mandaste a Leo a la escuela secundaria Green a buscar a la chica. Ella Rosen. Lo descubrí solo. Todo el cuento de la orden de sangre... El chico... Son todos cuentos que me han contado. Tú debiste descubrir si eso fue lo que sucedió. Mira, Ardak. Yo puedo seguir investigando, pero es mejor acortar los procesos. Entonces, ¿por qué no me dices qué tiene de importante esa chica que mueve cielo y tierra por ella? Lo hice porque quiero estar contigo. ¿Qué? Desde aquella tarde... Todo el tiempo trato de acercarme a ti, pero me evades. No te he evado. Tampoco te sonrojas. Amnon habló con uno de los profesores y le dijo que tenía que retenerte. Para asustarte. Así que pensé que sería una buena oportunidad para verte. Te excediste. Descuida. Yo me encargo. Pero no te entiendo. ¿No te importa la calificación? Déjalo. Pienso. ¿Calificación o estar contigo? No, no. No me importa. ¿En qué momento lo hiciste? Cuando algo es importante, siempre encuentras el tiempo. Te diré un truco. El trabajo aún está aquí. ¿Qué? Si yo te digo la verdad, ¿tú también me la dirás? Tal vez. Por ejemplo, ¿quién liberó a Héctor? ¿Cómo explotó Etos? ¿Qué pasó con Alfred? ¿Sabes o preguntas? Yo siempre pregunto. Jamás lo sé. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tiene de importante esa chica? Porque tú no mandarías a Leo así porque sí a defender a una humana. Es verdad. ¿Quién es? ¿Qué secreto oculta? ¿Cuál es su clave? ¿De qué mundo? ¿Quién es ella? Si te dijera que esa chica, la humana, va a cambiar el mundo que conoces, ¿qué me dirías? Te diría que es una linda y agradable leyenda. No puede ser que una pequeña y miserable humana pueda cambiar el destino del mundo. No está en su poder. Dame. ¿Por qué? No temas. Yo jamás te haría daño. Quiero mostrarte algo. ¿Qué fue eso? Lo que has visto. ¿Ella interviene en la coronación? Según esto, sí. Por ella retrasaste todo. Sí, la coronación no se puede llevar a cabo sin ella. Traela acá. No es tan simple. Ella no puede ingresar a un mundo si no sabe que existe. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, Dios! ¿Me quieres decir que todo mi futuro depende de una pobre y miserable niñita? ¡Qué estupidez! ¿Qué haces? Te dije que tengas paciencia. Tenemos que esperar mucho tiempo aquí. ¿Qué es eso? Eres un idiota. ¿Está mal? ¿Qué es esto? No sé, eso no lo toqué. No entiendo. Es el acta de nacimiento de Guy. Tal vez por error agarraste la partida de tu hermano. No. Mis padres me dieron esto. Parece falsificada. ¿Tú crees? Sí, mírala. Tal vez intentaron protegerte. Tú misma dijiste que se preocuparon. No, 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 no. Es que... Pensé que me ocultaban algo. Esto ya es demasiado. Entiendo. ¿De veras? ¿Qué entiendes? Que estás confundida. Que no sabes qué ocurre. Que si yo estuviera en tu lugar, ahora necesitaría una sola cosa. ¿Qué? Buscaría respuestas. Y no pararía hasta encontrarlas. La foto, la partida... Es sospechoso. Pero tal vez sea solo yo. Siento que ya te desilusiona con el trabajo. Voy por una bebida, ¿quieres? ¿Sabes a dónde fue? Con una amiga, de seguro. Sí, está bien. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Quién? Disculpe, señora. Encontramos sus documentos. Está todo arreglado. Fue una confusión en el Ministerio del Interior. Lo siento. Sí. Supongo que tú eres Zela. Es broma. Soy el padre. ¡Oh! Entiendo. Entiendo. Muy bueno. Excelente. Tu hermana no es una niña de casa, ¿verdad? Adolescentes. No es fácil. Sí. Bueno, que tengan un excelente día. Y disculpen. No hay por qué. Disculpen la molestia. Lo siento mucho. Fue una confusión del Ministerio del Interior. Es increíble. Hay días como estos. Bueno, buen día, señora. Gracias a usted también. Hoy en día cualquier idiota es empleado público. Tienes razón. ¿Tienes idea de cuánto hace que te esperan? ¿Qué pasó? Nada. Solo queremos hablar con ustedes. ¿Una charla sobre la adolescencia? Es un poco tarde para... ¿Es por la retención? ¿Amnon los llamó? ¿Qué retención? ¿Te retuvieron? Fantástico. Gai, Gai, ahora no. No, no pasó nada. Solo queremos conversar con ustedes. Claro. Con los dos. Sí. Ustedes saben cuánto los queremos, su madre y yo. Por eso estás tan extraña hoy. No estoy extraña. Se divorciarán. ¿Se van a divorciar? No se pueden divorciar. Nadie se va a separar. ¿Qué fue ese preámbulo dramático de nosotros los queremos y todas esas estupideces? Oye, Gai, no son estupideces. Nosotros de veras los queremos mucho. Sí. Nosotros... Miren. Nosotros siempre quisimos tener hijos y... No podía quedar embarazada. Pero al final lo lograron. Así que, ¿qué es lo que están tratando de decir? Sí, Gai, déjanos un segundo. Tal vez así puedan decir algo. ¿La abuela murió? ¿Los despidieron? ¿Es en serio? No lo logramos y pensamos en la adopción. Sí, pensamos adoptar. Pero entonces nació Gai y nos alegró y sorprendió mucho. Primero nació Ella. Te saltaste una hija. Esto no es fácil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que todos entendieron antes que yo? ¿Qué es lo que no entendiste? Gai nació después de que adoptaron a Ella. ¿No es cierto, mamá? Soy adoptada. Díganlo ya. De pronto lo que sabía no era cierto. Es dividida. ¿Me quieres contar algo? Querido hermano, ¿en serio crees que lo sabes todo? ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!